Y en esta fiesta Tú sabes cómo soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita ¡Ey! 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 Múlvete, múlvete Tú sabes cómo soy, me gusta hacer así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Ay, qué brillosa, si tú eres para mí Eres la preferida, eres la más bonita De las que conocí, contigo mi caserita Para que fuertes mi vida, mi querida mujer Amigo nada más, todo el mundo Pero que suene, pero que suene Pero que suene, que suene, que suene Pero que suene, mami Eh, 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 eh Eres algo, no te vas a enojar Eres algo, no te vas a enojar Tú sabes cómo soy, me gusta hacer así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita Y otra vez ¡Eh! 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 ¡Sos y claros de Mauricio! ¡Suenay! ¡Ah, sí! ¡Vuélete! ¡Eso! Tú sabes cómo soy, me gusta hacer así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, qué brillosa Si yo te quiero a ti Eres la preferida Eres la más bonita Eres quien conocí Conmigo me casaría Para que fuera de mi vida Mi querida mujer Digo me casaría Digo me casaría Que fuera de mi vida Mi querida mujer Digo me casaría 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 Porque el dolor Ahora es más grande Que el rencor Que yo tenía Viviré una nueva vida Curaré con aire Nuevo mis heridas Seguiré Mi propio destino Viviré Tú te marchas Me dejas con la duda De quien tuvo aquí la culpa La verdad La verdad Ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el rencor Que yo tenía Viviré una nueva vida Curaré con aire Nuevo mis heridas Si te marchas Me dejas con la duda De quien tuvo aquí la culpa La verdad Ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el rencor Que yo tenía Viviré una nueva vida Viviré una nueva vida Curaré con aire Nuevo mis heridas Porque sé que te perdí Yo soy Américo Américo Si Claro que estoy llorando Ahora es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida A aplaudir que te vas A aplaudir que te vas Américo 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 Si Claro que estoy llorando O si acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas, nuestro son mi vida Y al irte me vaya, corriendo a pedirle a Dios que te bendiga Y no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Te mendigarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que le toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde el verte arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mandé a llorar a otra parte A llorar a otra parte ¡Así! ¡Así! ¡Ué! ¡Ja, ja! Gracias. Gracias. ¡Qué bonito canto! Si pudiera echarle tiempo atrás para encontrarte Pa' evitarme que esta vida mía sea un desastre Si me diera la oportunidad pa' conquistarte Te juro que no volvería a caer Tú eres lo único que me hace bien El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mí me enteró Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy desde que te fuiste Nunca sabes que tienes hasta que lo pierdes Seguro un dicho nomás de que sirve la fama el dinero de su casa Si llego y en ella no estás Te juro que no estás aquí Te juro que yo ya cambié Te juro que yo ya cambié Te juro que yo ya cambié Y ahora quiero serlo bien Desde que te juro que yo ya cambié Desde que te fuiste Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo que yo ya cambié Pero tu recuerdo de mi mente no borré Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores se quedaron como hombre juntando donde te metiste Yo no me acostumo a esta cama tan sola si no estás aquí Nada es todo Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste No creo ser mejor Fui diferente en nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente en nada más ¡A morir! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará del desayuno a la cama ¿Quién te escribirá? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Quién irá la primavera y llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente en nada más Y hoy te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente en nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas A morir A morir Qué locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tus trampas Como el más inocente Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciego por ti Pido que no me olvides Qué locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes del aire Corazón peligroso No te importa quemarme Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciego por ti Pido que no me olvides Me enamoré de ti Y que Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé Que A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciego por ti Pido que Pido que no Me olvides Eh Que No me olvides ¡A morir! ¡Que levante la mano! ¡Yo soy! ¡Américo! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que no lloró un adiós! Sufrir por un amor enamorado más que nunca Pero en la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano A morir Cuéntatelo Se te va a notar Las huellas de amor Que estrenaste conmigo ¿Qué le vas a decir Si te viene a besar Si te viene a besar Que sientes frío Le vas a mentir Que anoche pasó De todo en tu cuerpo Cuando gritos tu piel Me pedía otra vez Hazme tuyo de nuevo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche La pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que te volviste lucha En la cama conmigo Américo Paola Jara Mejor cuéntale Desde que me quité Suavemente el vestido Besando mis pies Ahí comenzó Lo que no tiene olvido Se te va a notar En cada rincón Que te amé con locura Que temblabas mi amor Explorándote yo De punta a punta Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche La pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo cuento Que te volviste lucha En la cama conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche La pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo cuento Que nos volvimos locos Yo mejor se lo cuento Yo también se lo cuento Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo cuento Tú sabes como soy, me gusta ser así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita Múlvete, múlvete Tú sabes como soy, me gusta ser así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti, ay cabellosa, si tú eres para mí Eres la preferida, eres la más bonita, de las que conocí Contigo mi caserita, para que fuerte me viva, mi querida mujer ¡Adiós la palabra, todo el mundo! Pero que suene, pero que suene, pero que suene, que suene, que suene, que suene ¡R depressión, papá! ¡R depressión! ¡Adiós la verdad! Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita Y otra vez Solos y claros de Mauricio, suena ahí, así, muévete Eso Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Ay, qué bellosa, si yo te quiero a ti Eres la preferida, eres la más bonita Eres que conocí, conmigo me encantaría Para que fuera de mi vida, mi querida mujer Digo bien que serías Para que fuera de mi vida, mi querida mujer Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti El reloj se ha determinado Cuando vi que te perdí Como arena entre los dedos Te escurriste y no te vi Porque este adiós, porque mi Dios Si el camino era de dos Tú te marchas y me dejas con la duda Te cantojo aquí la culpa La verdad ya no me pone de volver dolor Ahora es más grande El rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aire, con huevos mis heridas Américo Ya no queda más remedio Que aceptar que te perdí Porque sea Dios, porque mi Dios Si el camino era de dos Tú te marchas y me dejas con la duda De que tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor ahora es más grande Que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aire nuevo mis heridas Seguiré mi propio destino Seguiré mi propio destino Viviré Tú te marchas, me dejas con la duda De que el duplo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor ahora es más grande Que el rencor que yo tenía Que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Viviré una nueva vida Viviré una nueva vida Juraré con aire nuevo mis heridas Y tú te marchas, me dejas con la duda De que tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa La verdad ya no me importa Porque el dolor ahora es más grande Que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aire nuevo mis heridas Porque sé que te perdí Yo soy Américo Sí, claro que estoy llorando Ahora es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas Destrociendo mi vida Y al irte me vaya Corrito a pedirle a Dios Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que me indicarás por un beso Mis labios Porque rogarás Que le toquen mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar De ti al verte arrastrando Me arrepentirás De haberme conocido Que me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte mande A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Por si acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Aplaudir que te vas Nuestro son mi vida Y al irte me vaya Corriendo a pedirle a Dios Que te bendiga Y no No podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto Que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón Y no dudo Te bendigarás Por un beso Mis labios Tu piel rogará Que le toquen Mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar De ti al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte Mande A llorar A otra parte A llorar A otra parte De haberme conocido Así ¡Así! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te pediste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy desde que te fuiste Nunca sabes qué tienes hasta que lo pierdes Sé que eran dichos nomás De qué sirve la fama el dinero de escasa Si llego y en ella no estás Te juro que yo ya cambié Y ahora quiero serlo bien Mira, te estoy pidiendo un segundo intento Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente Pero tu recuerdo de mi mente no borré Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo desde que te fuiste? Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores se quedaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumo a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me volves tan loco, la verdad soy consciente He caído en tu trampa, como el mas inocente Me enamore de ti y que, me enloqueció tu piel Y que, me arrodille a tu amor imposible Me enamore de ti y que, yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no te importa quemarme Me enamore de ti y que, me enloqueció tu piel Y que, me arrodille a tu amor imposible Me enamore de ti y que, yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Me enamore de ti y que, me enloqueció tu piel Y que, me arrodille a tu amor imposible Que, me enamore de ti y que, me enamore de ti y que, yo me enferme de amor Que, me enamore de ti y que, yo me enferme de amor Que, me enamore de ti y que, yo me enferme de amor Que, me levanten la mano Yo soy Américo ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel Y quién no aprendió a llorar A ver ¿A quién no le ha pasado? Que, levante la mano Que, no lloró un adiós Que, levante la mano Que, no sufrió por amor Que, levante la mano Que, no lloró un adiós Que, levante la mano Que no sufrió por amor Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero en la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Se te va a dar la mano Se te va a notar Cuando gritos tu piel Cuando gritos tu piel Me pedía otra vez Hazme tuyo de nuevo Yo que no sufrió por amor Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche La pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Yo que te volviste En la cama conmigo Américo Paola Jara Mejor cuéntale Desde que me quité Suavemente el vestido Besando mis pies Ahí comenzó Lo que no tiene olvido Se te va a notar En cada rincón Que te amé con locura Que temblabas mi amor Explorándote yo De punta a punta Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche La pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que te volviste loca En la cama conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que nos volviste loca Yo mejor se lo digo Yo también soy del mejor Y en esta fiesta no se baila si lo ríe de la chupia mami Tu sabes como soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita Hey, 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 hey Múlvete, múlvete Tu sabes como soy, me gusta ser así Me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Ay, cabellosa, si tú eres para mí Eres la preferida, eres la más bonita Eres que conocí, contigo mi caserita Para que fuerte mi vida, mi querida mujer Amigo nada más de todo el mundo Pero que suene, pero que suene Pero que suene, que suene, que suene Pero que suene, mami Eres, que suene, que suene, que suene Nací, rico Ricosamani Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita Y otra vez Solos y claros de Mauricio, suena ahí, así, vuélvete ¡Eso! Tú sabes como soy, me gusta hacer así, me gusta la mujer y la cervecita No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo nada más de la cervecita No seas celosa, si yo te quiero a ti Ay, qué bellosa, si yo te quiero a ti Eres la preferida, eres la más bonita Eres la que conocí, conmigo me casaría Ay, qué fuerte mi vida, mi querida mujer Conmigo me casaría Ay, qué fuerte mi vida, mi querida mujer Te quiero a ti Ay, qué fuerte mi vida, mi querida mujer Ay, qué fuerte mi vida, mi querida mujer Ay, qué fuerte mi vida, mi querida mujer El reloj se ha detenido El reloj se ha detenido Cuando vi que te perdí Como arena entre los dedos Te escurriste y no te vi Porque este adiós Porque mi Dios Si el camino era de dos Y te marchas Y me dejas con la duda Te canto fue aquí la culpa La verdad ya no me voy a devolver el dolor Ahora es más grande El rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aire nuevo mis heridas ¡Américo! Y ya no me voy a devolver el dolor Y ya no me voy a devolver el dolor Viviré una nueva vida Viviré una nueva vida Y ya no me voy a devolver el dolor Y ya no me voy a devolver el dolor Ahora es más grande Ahora es más grande Y ya no me voy a devolver el dolor Y ya no me voy a devolver el dolor Curaré con aire nuevo mis heridas Porque sé que te perdí Se te va a notar Las joyas de amor que estrenaste conmigo ¿Qué le vas a decir si te viene a besar que sientes frío? ¿Le vas a mentir que anoche pasó de todo en tu cuerpo? Cuando gritos tu piel me pedía otra vez Hazme tuyo de nuevo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche la pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que te volviste lucha En la cama conmigo Américo Paola Jara Mejor cuéntale Desde que me quité Suavemente el vestido Besando mis pies Ahí comenzó Lo que no tiene olvido Se te va a notar En cada rincón Que te amé con locura Que temblabas mi amor Explorándote yo Explorándote yo De punta a punta Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche la pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que te volviste lucha En la cama conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que la noche de anoche la pasaste conmigo Yo que tú se lo cuento Yo que tú se lo digo Que nos volvimos locos Yo mejor se lo digo Yo también se lo digo